José Ramón, presidente de la asociación de hoteles Tres Islas, recién acaba de terminar la temporada de verano. Sabemos que hubo resultados y sabemos que como los últimos, no recuerdo, tres años o cuatro, no sé cuántos, ustedes realizan un estudio de satisfacción de clientes con diferentes empresas. Entonces, sabemos que lo acabas de presentar a un importante sector turístico y empresarial. Y bueno, primero nos gustaría escuchar tus opiniones, los datos más, que tú consideres más importantes de este estudio que arrojó. Y en una segunda vuelta, preguntarte, para que te vayas preparando, ¿qué pasa? Porque yo recuerdo que el año pasado, tú tuviste una extraordinaria fluencia de empresarios, presentaste el estudio. Y bueno, por lo poquito que sé, los resultados no variaron mucho, al contrario, hay estacionalidad, hay ciertas cosas que no han mejorado. Así que explícanos. Mira, este es un estudio que tenemos tres años haciéndolo, la temporada de verano, ahora sí donde llega el grueso del turismo mazatlán, la temporada más importante como tal para el destino. Y bueno, la intención o la inquietud de por qué hacer un estudio era precisamente para conocer a nuestras fuentes originales, que son los turistas. Yo creo que si siempre tenemos la oportunidad de saber lo que nuestro turista o nuestro cliente quiere, qué es lo que hay, qué no le gusta, qué áreas de oportunidad podemos tener en base a sus mismos comentarios, pues siempre nos va a ayudar a tener un mejor resultado. ¿Por qué es muy importante esto? Uno, porque cuando tenemos clientes satisfechos, eso genera lealtad, y al mismo tiempo genera la mejor recomendación que todos sabemos que es la de boca en boca. En este año la calificación que nos otorgan como destino turístico es de 8.4, cuando la media nacional es del 8.2. Aún y cuando tenemos datos duros que tuvimos una baja, un decremento de 5 décimas, ya que el año pasado fue del 8.9. Esto es una cuestión de corresponsabilidad para todo el sector, estuvieron 150 empresarios turísticos, toda la cadena turística como tal, con el objetivo de que cada uno de los prestadores de servicios y cada uno de los presidentes de los distintos organismos puedan llevarse esa tarea en el sentido de trabajar para que el año que entra o la próxima vez que se realice un estudio de este tipo, las calificaciones en las cuales nos señalaban áreas de oportunidad puedan mejorar. Si el año pasado se hizo, este estudio se le dio copia a la Secretaría de Turismo, se le dio copia a la Presidente Municipal, se le dio copia a los distintos presidentes y prestadores de servicios con la finalidad de hacer la tarea. Hoy en día hay niveles, hay cosas o variables externas que no están a nuestro alcance, como es la cuestión de la recesión económica que estamos viviendo ahorita como país, que eso creemos que es una de las principales causas por la cual existe una contracción del 10% en el gasto promedio por parte de nuestros visitantes. ¿Qué es lo que le gusta más al turista de Mazatlán? Las playas, el malecón y la comida. Vamos a decir que esos son nuestros tres principales valores como destino turístico que hoy en día representan los lugares a donde visitar, nos representa como lo que influye en la decisión de a dónde viajar y que seleccionan en este caso Mazatlán. Y bueno, estos tres valores los tenemos que tener cuidados como uno es seguir presumiendo nuestra gastronomía, otra es el proyecto del malecón, que hay un proyecto que se está haciendo de manera ciudadana junto con el Colegio de Arquitectos, Canirá, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Conselva, Codecín, la Oción de Hoteles y Empresas Turísticas, la Oción de Hoteles Tres Islas y es arropado por la Intercamaral. El tema de las playas, ¿qué nos piden nuestras playas? Uno son servicios públicos relacionados con el tema de limpieza y el tema de baños o sanitarios al alcance, que son cosas que nos van a permitir que las personas que nos visitan encuentren estos servicios al pie de playa. Hay un tema de ordenamiento, el tema de tiempo compartido, lo que viene siendo ambulantaje, que insisto, y eso es muy reiterativo, aquí no se trata de señalar a nadie, sino que cada quien conozca sus áreas de oportunidad y es tarea de cada uno de los que integramos en el sector, tener ese estudio a su alcance y empujar para que su sector mejore a nivel satisfacción de los clientes. Mazatlan está por encima de la media, dos décimas, a lo mejor es poco, a lo mejor es mucho, según desde la óptica que se vea, más sin embargo, yo creo que el gran reto aquí sería llegar a la calificación de nueve. Cuando estemos en una calificación de nueve, pudiéramos aspirar a invitar a un turismo de mayor poder adquisitivo, sin dejar de lado el que ya tenemos, porque lo tenemos que cuidar como oro, son nuestros clientes, indistintamente a nivel socioeconómico, tenemos la obligación de atenderlos como debe de ser. La gente nos compara con Vallarta y la Riviera Nayarit, que es por encima del 70% de la gente de Mazatlán. Antes de venir a Mazatlán, estaba entre estos dos destinos a donde viajar, ¿O era Vallarta o era Mazatlán? Vallarta hoy en día es el destino tradicional con mayor ocupación hotelera, que es el líder hoy en día. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos que tener claro? ¿Cuál es la diferencia entre Vallarta y Mazatlán? Y es una palabra muy sencilla y se llama orden. Habiendo orden, teniendo un instituto de planeación, en este caso el implante fortalecido, siempre nos va a ayudar a transmitir que nuestro destino está en progreso, está en desarrollo, que invite a la inversión, que invite a la mejora, que eso que conlleva a una rentabilidad y prosperidad de los propios negocios. A grosso modo es como que pudiera... Pues interesante de cualquier manera. José Ramón, una pregunta que nos hacemos todos y que me gustaría que la compartieras. Realmente, ¿cómo nos fue la temporada de verano? ¿Fue tan buena como la anterior, fue superior, fue igual, fue menos? ¿O cuáles son las diferencias que hubo en esta temporada? Pues mira, de la gente que llegó a hotel, que no todo el turista que llega a Mazatlán llega en hotel, ya vimos que el 18% no llega a hotel. Desde este punto de vista de los... haciendo un cruce de información de Datatour con la investigación de mercados, pues yo me atrevería, sin hacer un análisis muy minucioso, porque no tengo toda la información para ver, pero prácticamente para mí sería como un empate técnico conforme al 2012. O sea, las ocupaciones son muy similares, el perfil socioeconómico de la gente también es muy similar. ¿Y el gasto? El gasto promedio sí se contrae un 10%, pero tenemos una variable que se llama la recesión económica que no está a nuestro alcance, que indistintamente, yo creo que en la mayoría de los casos, el turismo nacional hoy en día sí gastó menos, porque hoy en día tenemos una recesión económica y no creo que sea un caso particular de Mazatlán, yo creo que es un caso particular de todos los destinos que reciben turismo nacional o que sus pilas están enfocados hacia este turismo. Tú como sector empresarial, no como asociación de hoteles y miembro de la camaral también, ¿cuáles son las acciones que vas a emprender para tratar de reposicionar a Mazatlán y llegar a ese 9% y que nos surgue? O esos 9 puntos. Nosotros ahorita haremos en el corto plazo dos líneas de acción. Número uno es, del total de los entrevistados que llegaron a hotel, hablan de todos los hoteles de Mazatlán, nosotros le pedimos, en este caso a ideas frescas, que muy por separado nos filtre la información para solamente presentar los resultados para la gente que llega a los hoteles adheridos a las tres islas y ya eso nos permita a nosotros tomar mejores decisiones. Podemos hacer un comparativo de Mazatlán en lo general y en este caso como socios adheridos a las tres islas para entender más cosas de cuestiones del perfil, de dónde vienen, qué medio es el que más influye y demás. ¿Qué otra línea de acción? Bueno, la responsabilidad de repartir este estudio con las personas indicadas que nos pueden ayudar a mejorar esto. Alguien me decía durante la reunión de la mañana, me decía, es que si no cambiamos, nos cambian. Y tiene mucha razón. No quiere decir que las cosas están dramáticas, están mal, pero como todo es mejorable y depende de todos si sumamos para que esto cambie en un aspecto que nos vaya a mejorar a todos como destinos turísticos, dejando de lado los intereses particulares y pensar en el bien común. Cuando llegó Auralia a raíz a la Secretaría de Turismo, su bandera era, si seguimos haciendo las cosas igual, nunca vamos a cambiar. Se fue Auralia, ya llegó Frank Córdoba y a lo que aparenta el estudio, seguimos haciendo las cosas igual. ¿Qué vamos a hacer para no serles igual? Ya te estoy hablando ya como, tú como hotelero, ya no ni presidente ni miembro de la asociación, sino como hotelero en particular, tratando de que cada quien se ubique en sus negocios y acciones emprender. A lo mejor tú, tu frente de hotel lo tienes muy limpio, muy bien presentado y no tengas ese problema, pero a lo mejor al interior tienes otros problemas. Pues mira, a nivel, creo que ha faltado unificarnos nosotros como sector y al mismo tiempo unificados ya a ser más equipos con los tres niveles de gobierno, con la finalidad de empujar cosas que creo que pueden ser urgentes y que a lo mejor nos ha faltado a nosotros ese empuje en el sentido de la importancia que hoy en día tiene que la Secretaría de Turismo los diputados antes de salir en el presupuesto 2014 puedan asignar o duplicar los recursos para el año que entra. Porque en la medida que tengamos una Secretaría con presupuesto, que hoy en día es la más castigada, o la segunda más castigada en cuanto a presupuesto, pues va a tener mayor libertad de ejecución. Perdón, no más para aclarar, ¿hablas del Congreso Federal o estatal? Estatal. Estatal. Muy bien, correcto. Estatal. Y en ese aspecto poder, que la Secretaría tenga un verdadero poder de ejecución y que eso se pueda traducir en resultados. Otra de las cosas es, bueno, encontrar, hoy en día buscar que en el municipio tengamos esa visión turística que hoy en día ocupamos, una visión diferente, pero ver un poquito la inicia que tenemos y que estas serán traducidas en acciones a beneficio de... Este... Y bueno, te digo, es un tema complejo, no es nada fácil, es un gran reto que tenemos nosotros como destino turístico, como prestadores de servicios y yo pienso aquí es un tema globalizándolo de alguna manera, estaremos hablando de unidad. Estamos unidos. Bueno, muy interesante el tema de pedirle al Congreso que por lo menos duplique el presupuesto del sector, ojalá y salieran iniciativas como esta, pero más fuerte, que no quisiéramos una carta y la firmar a todo el sector turístico y se le hubiéramos llegado al Congreso, yo te propongo que hagamos eso. En fin, me gustaría que ya para finalizar le enviaras un mensaje a todos esos turistas que nos hicieron el favor de visitarnos durante esta temporada de verano y durante todo el año, que se hospedaron en tus hoteles o en los otros hoteles, o que... Vaya, hasta los de los condominios finalmente vinieron. Todos son turistas. Todos son turistas. Pues mira, yo aquí, este... lo más importante, primero es agradecerle la preferencia que han tenido hacia Mazatlán, en lealtad. Mazatlán creo que hoy en día está en un dinamismo y bajo unas circunstancias muy diferentes a las de años anteriores. sí tenemos una Mazatlán Durango que va a facilitar los trayectos, se acerca a las 2 horas 20, en este caso con una ciudad como Durango que posteriormente dice la gente de Torreón y Monterrey. Tenemos el tema del centro de convenciones, tenemos nuestras playas, tenemos un proyecto que estamos impulsando de manera ciudadana, un proyecto integral para el malecón que pueda transmitir un mensaje a nivel nacional e internacional de que Mazatlán está en el canal de revitalizarse como destino turístico que son las palabras textuales que ha mencionado la Secretaría de Turismo Federal en el tema de los destinos del Pacífico y que el potencial que tenemos en el área gastronómica, en el área cultural, pues sin duda garantiza siempre una experiencia distinta al resto de los destinos turísticos del país. Si algo tiene Mazatlán es que la gente viene y conoce al verdadero México, gente amena que siempre en las encuestas de salida es un valor muy propio de los mazatlecos que tenemos que seguir conservando y que tenemos un compromiso de mejorar y fortalecer los esfuerzos encaminados a que siempre reciban un mejor servicio. Esto no es de carácter personal sino cada uno de los del sector tenemos claro que tenemos que empujar en este aspecto y en la medida que de alguna u otra manera logremos hacer esta sinergia junto con los tres niveles de gobiernos el resultado seguramente será mejor para ellos como clientes y que nosotros estamos para ser vivos. Muchas gracias.